3, 2, 1... ¡Hola chicos! Bienvenidos al sexto episodio de Outlast 2. Ok, sé que me he tardado un poquito en grabar, pero... Como les dije en el video anterior, no tenía ganas de entrar aquí otra vez. Ni modo, aquí estamos. Trabajando por los bocadines de cada día. Muy bien. Habíamos subido del elevador y llegamos aquí. No sé qué hacer... ¿Qué dice? God... Ok. For save... You... What? Temple Gate... 1971. Ok, vamos despacito. No veo nada ahí. Espero que no me estén persiguiendo aquí. Estoy harta. No oigo a nadie hablar diciendo cosas de la Biblia. Ya valió. ¿Por qué? ¿Por qué tuve que decir eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice... ¡Ah, la chava! Sí, ella. Vamos a entrar. Hola. Oh... Acá alguien no sabe hacer barbacoa. Cerrado. ¿No puedo entrar por las ventanas? No. ¿Vienes del pozo? Ten cuidado con lo que dices, boquita. Hay un padre en los cielos que nos detiene con amor vigilados. Así que cuidado con lo que dices, boquita. No, yo quería investigar más. Ay, puta. ¿Dónde ca...? ¿Cómo carajos un pozo te lleva a un... un pozo este de aire acondicionado? ¿En qué mundo, Atlas? ¿En qué mundo? A ver, ¿cómo volteaba con el... No. Por favor, ¿para dónde? No, para acá. No permitas que esto ocurra. ¿Ya pasó? Ya, ni modo. Ten cuidado con lo que... O los clínex. Ten cuidado con lo que veis. Ojitos. ¿Dónde estás? ¿Ways en la escuela? Cerrada. ¿Qué? ¿Yo vengo de ahí? Tengo miedo. No, pues, yo estoy muy tranquila. No te preocupes tú. Pero vean eso. Esto debe ser cerrado. Esto... Supongo que también. ¿Por qué se movía así? Yo creo que estos son como sueños. No, no entiendo cómo pasa de el pueblo hecho ese a este lugar. Cerrado. Cerrado. Ten cuidado con lo que hacéis. Manitas. Es que me en tres, dos, dos. O, se los dije. Ven, ven. Kimshi preparándolos. ¿Eso no puedo leer? Hey, Lin. I'm bored. Talking about the three... Le está hablando a Lin. Lin era la... La chava con la que estábamos. La... Oye, pila. Agárrala. La de las entrevistas, pues. ¿Quién está? ¿Por qué? Me van a encerrar aquí. ¿Quién es? No, estaba viendo la hora y me movieron la cámara. A mí no puedo ocultar. Aquí me quedaré. ¿No podía sumar con E? ¿O con Q? No, no. Ay, ¿y ahora qué? Me van a hacer regresarme y dar mil vueltas. Ay, no tengo. ¿Cómo se recarga con R? No se abre. ¿Y ahora qué? ¿Pero aquí no se abría? No, tengo miedo. Si me regreso. Sube. ¡Quita de silla! Esto es tan gigante como para no pasar por una silla. Bueno, vamos a hacer aquí tiempo. Hasta que el video llegue a media hora y listo. Easy peasy. Vamos a dejarle a Drago lo más difícil. Porque yo lo... No, ya quiero ver sus regras. ¿Qué hago yo? Ay, me asustó la escoba. No quiero. Pero es que entra, no se abre. No, no se abre. ¿Qué hago? Ay, dejen de hacer eso. A ver. Intentamos seguir la voz. Porque en los subtítulos según estaba hablando, pero... Yo no oigo nada. No sé qué hacer. Voy a correr. No te agachas, corre. A ver, otra vez. ¿Vale? Es que todos estos me dicen ocultarse. Aquí... Miren. Aquí no se ve nada. Aquí... Sube un poquito. No tendré que... Ah. Upsi. Es la de Jessica. Ten cuidado. Esto me recuerda al... Temo. Ay, me van a escrimiar. No. No quiero voltear. Ay. Ay. Ya debe estar abierta aquí, ¿no? No, ¿por qué? No se abre. Bueno, al menos ya me cambiaron la música. Pero no me hagan eso. Eso sí me estresa. ¿Y acá? Ay, a ver acá. ¿Qué hago? ¿Van dando vueltas de 15 minutos otra vez? Ay, ay, ay. Cuando paso por aquí se pone así. Entonces no abren. ¿Qué, qué, qué, qué? Jessica. Se abre aquí, ¿verdad? ¿Por qué no enfoca mi cámara? Límpiala. Ay, yo no voy a ir por ti, niña. Haz de bolas. Aquí no hay... No. Pilitas, pilitas, nada. Ay. What? Sí, esto pasaba en el demo. De esto sí me acuerdo. ¿Es la niña que acaba de pasar? No. O las bolitas. A ver. Este... A la una. A las dos. Corre. No. Ay, ay. Ay. No puedo abrir. ¿Qué hago? Manita, ya ven. No, voy a sacar. No, 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 no. Suéltame. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. Abre, abre, abre ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para acá? ¡Salta! ¡Salta! No, me encerré Es que soy muy lista para esto Y encima se me ve la pila ¿Y si me escondo? ¡Agárrala! ¡Vámonos! ¡No! ¡Corre, corre, corre! No veo nada Eso de correr me estresa como no tienen idea No sé a dónde ir No sé qué hacer Corre, ok, ya se me puso en su brinda Sube, sube, sube Por acá, por acá Abre, abre Y ahora aquí no abría, ¿verdad? No, por acá ¿Cómo era? Con C Corre, métete, métete, métete ¿Se mete aquí? Uy No Ay, no me digas que me vieron No, sí tengo que correr Pero qué gente Corre, corre Creo que sé por dónde Creo que sé por dónde Hay una luz Hay una luz que parpadea Porque ya le di la vuelta Al coso este Y no, no veo nada más Por acá, por acá, por acá Por acá, por acá Ok Salimos, corremos Salimos, corremos Salimos, corremos Ay, la luz Oh, ahí viene Salte, salte, salte Salte, salte Ven, ahí, ahí Pero ya Corre, corre, corre Acoste Consumir la carne Me encanta como No, 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 no Me encanta como No, 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 no Salen Ok Están allá afuera Vámonos, vámonos, vámonos Ok, guardando Ok, guardando Métete, métete Ay, te voy abajo No te salgas No hay nadie Vete Solo entró él, ¿verdad? Ay, no te salgas Espérate Deja que se vaya Canchas de carne ¿Ya te fuiste? Ok Hola, amigo Levántate Camina Si que te esconden No sé si Esconderme de nuevo No viene No viene Creo No viene Uy, uy Uy, uy Tetele, tetele, tetele Tshh Mantene para mirar Pero no veo nada Vete Seréis el lugar Sobre el que Char No alcance No volveréis a ser creados Ya, vete Púntate con la loca De la vez pasada Que me hartó ¿Ya te fuiste? Ya, no Perdón Perdón Eh Este tipo está un poquito ciego No Ya, ya, salgo Ya no me sigue ¿Verdad? Ay, Dios Pero, Ricardo Todo me pasa Ya, no viene Ay, ¿por qué Este tipo se tuvo que Meter aquí? ¿Quién es? ¿Es Lynn? Vamos a grabar la primera Como todo Ven, youtuber Y después Le ayudamos Oye, tú No, esto no es Lynn Eh Lo siento ¿Qué? Eh Ok, no No estaba Con condiciones Demasiadas sanitarias Eh, ¿qué? ¿Qué hago? ¿Qué? Ocultar Somente abusado Por interactuar Ok Ok Y ¿Salimos a otra cuevita? Ok ¿Qué? 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 Ah, shit No sé, sí Pero así La siguiente pesca Me dio mucha risa Otra vez Con los violines Ya empezamos Están Como que Un poquito Engrasados En vaselina ¿No? Eso es Eso es extraño Vamos Dale Pero todos Tienen como Machas clavadas Ah Es el pozo ¿No? Sí Creo que es el pozo A ver Dios sabe Lo que he hecho Y me obliga a verlo Cuando estoy débil Y cuando tengo miedo No fue culpa mía Que Yuda No supiese nadar Ni que sintiese locura Por mí De haber tenido La fuerza necesaria Podría Haberlo salvado No dudo de ti Dios Pero ahorrarme El sufrimiento De esos sueños Que me atormentan Incluso cuando no duermo No puedo seguir Viendo Cómo se ahoga Acepta mi muerte Como castigo Puesto que cargo Con el hijo De papá Nod Y sufro Unos dolores Como nunca antes Los había sentido Sin duda A juzgar Por las pesadillas Y agonías Que me rodean Y atormentan El infante De mi otero Ha de ser el demonio Y me niego Soy toda tuya Es esta Tipa Tenía Al hijo Del papá Nod Del que tanto hablan Pero tenía Muchas pesadillas Y se suicidó Junto con el hijo Ok Guardando No hay pilas No hay Supongo que esta No se abre No sé No ¿Por qué? ¿Por qué todas las Cuevas y esas Dan a casas? No entiendo Cerrado No hay pilas No se ve nada Nada brilla Ok Esta puerta Pensé que venía Pensé que venía Ven Corre 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 Seguida Atrás Sigue 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 Por donde No se Acá Agáchate Pierde Salva A salva ¿Qué? Voy Corre 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 No Que se ve ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué soy así? No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué Estén como no puedo con los persecuciones. No se preocupen, yo les pondré la parte cuando salga. Ay, ¿por dónde, por dónde? Vamos, vamos, vamos. Ay, corre, corre, corre. Agáchate, corre. Sí, sí, sí. Parte, 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 parte. Ay, corre, corre, corre. ¿Por dónde? Ay, la luz, sigue la luz. Sí, 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 por acá, por acá. Mira qué. Ay, no, 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 no. Corre, 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 corre. Se lo ven esos linterronitas detrás de mí. Cállense. Déjenme en paz. como los granjeros están enojadísimos ya, salgo y corro ¿a dónde? no sé la luz debo seguir la luz ya, entiendo dale no, está rompiendo dejaron no, no, para dónde por eso ay, ya salió salte, salte, salte corre, corre, corre corre, corre, corre corre, corre métete, métete métete ay, Dios mío no tengo ventas ya vale, ya vale está sangrando, tienes que encontrar ventas voy a morir aquí no hay nada ¿por qué ve así? ¿por qué está sangrando? denme ventas una chiquita ay, gracias, gracias, gracias gracias póntela ay, Dios mío una pilita ¿una pilita? ¿nadie? panot sensual como siempre había una puerta aquí pero no creo que se abra ay no ay, me calé si se abrió no sé no sé por qué siento la cámara muy cerca no hay nada aquí hay otra ¿hay algo? ¿una nota? no me van a dar pilas el papel el papel es muy valioso cualquier uso del mismo que no sea copiar el evangelio o not ha de contar con el permiso expreso de un diácono el rubio y el malgasto de papel tendrá que ser apagado con sangre qué miedo iba a ver qué hora es pero creo que lo voy a avanzar un poquito más si voy a sufrir que no sea en vano el puerto por acá ay, Dios ya me da miedo la luz porque si no que son linternas de los cranks hola ok, esto es como la escuela dominical al menos así le dicen los gringos ay, no quiero salir ningún niño dejó una pilita por aquí bueno, no ven mucha actividad afuera no temas vas a ir al cielo ¿por qué el oponente no oscuro? ¿aquí? ¿una pila? ¿algo? nada ok otro papanat como que todos en sus casas tenían que tener esas imágenes ¿no? au ay, está muy tranquilo a veces eso no es tan bonito ok, voy a ver igual tengo que salir cállense cucarachos hay pilas solo hay una hoja no quiero usar la cámara o sea, creo que tengo que usarla hasta que salga ese simbolito ya objetivo los niños no han de temer su labor sino celebrarla como una garantía de que entrarán en el cielo recordad no hay dolor en el cielo papá os dio la vida así que vuestra vida es suya Dios os dio la vida así que vuestra vida es suya puede que no sepáis que vosotros mismos sois el enemigo el miedo es un arma del enemigo segurísimo Dios lo sabe todo comprende estudiar la ballena evitó que Jonas se ahogase Jesús en el desierto con Satanás ahora mató a Isaac en su corazón proyecto dibujar ángeles ¿quién puede ser el enemigo? la ballena me recordó al estúpido creepypasta de ahorita la ballena azul no, suéltame creo que tengo que salir por aquí no veo nada más bueno chicos hasta aquí vamos a dejar este sexto episodio de Outlast gracias por ver pronto voy a subir el séptimo ya lo tengo de hecho así que dejen su like su comentario para subirlo rápido nos vemos en el siguiente video bye bye un saludo un saludo Gracias por ver el video.